Gloria es una ópera que se trata de la farándula, es la historia de una mujer que llega a uno de estos programas siendo una cantante y artista muy reconocida afuera, a encontrarse con todos estos personajes propios de la farándula. Los voy a reventar en vivo y en directo. Es una pesa, niña, y todos los valles de mi que son de la humanidad. Amén. Amén. Amén.